Oye, Mehmet, ¿entonces te dispararon? ¿Como en las películas? Ay, Alá, tuviste mucha suerte. Pudieron haberte herido hasta en la cabeza. Así es, mucha suerte. No, nada de pesimismo. Ya estás bien, gracias, Alá. Sí, papá, él está bien, pero ¿sabes qué? Dicen que fue la mafia. Oye, Mehmet, ahora estás en todos los diarios y en las noticias de la tele. Ya eres famoso. ¿Y cómo está? Emir está muy delicado. Él recibió balas por todos lados. No le hagas caso a lo que te está diciendo. Él estará bien. Solo fueron unos cuantos rasguños. No fue así. Querían matarnos. Emir. Emir, aquí estoy. Ferihal. ¿Mi pierna está bien? Sí, está bien. Ya todo está bien. ¿Alguien más salió lastimado? Mehmet. Pero ya está bien. Emir, mira, tengo mucho que decirte. Tengo tantas cosas que escuchar de ti. Terminemos con todo, ¿está bien? Siempre estaré contigo, te lo prometo. Esto me es tan familiar. ¿Qué? Ese miedo. Ya antes ese miedo te trajo de vuelta hacia mí. Ya no más. Eso no se repetirá. Lo que pasó el día en que desperté en el hospital después del accidente en el auto. Esto no pasará. Pero Emir... Es un déjà vu. Ya hemos vivido esto. Y bien, dígame cómo se encuentra. Mejor. ¡Emir! Hijo. Feriha. ¿Ya despertó? ¿Pasó algo? ¿Quieres salir a hablar? No, por ahora no quiero hacerlo. Va a tener que venir a una revisión una vez que salga de aquí. Sí, usted es joven y fuerte, pero tiene que tener en mente que lo que le pasó fue muy delicado. Ya escuchaste al doctor, ¿verdad? No puedes regresar a tu vida normal, como si no hubiera pasado nada. Ya cerraron el club, ¿sabes? Tranquilízate. Primero déjame desearte una pronta recuperación. Ya estoy mejor. Yo sé quién hizo esto. La policía ya está investigando, Emir. Ya vendrán para que des tu declaración. ¿Acaso no están enterados? Yabuz fue el que me hirió. Él estaba en su casa cuando ocurrió. Tiene muchos testigos. ¿Sabes quién es ese tal Yabuzan Cáctar? Lo peligroso e influyente que es. Llegó con la policía. Y tan tranquilo les dijo que no tenía nada que ver con un tiroteo. Y después se largó. El club no era el objetivo. Era yo a quien buscaban. Emir. ¿Tú de qué estás hablando? ¿Quién es ese hombre? Aizun. Ve a tomar un poco de aire. ¿Le llamas a Khan? Hijo. No sé quién sea. O qué es lo que quiere de ti. Yo solo sé una cosa. Lo mejor. Es que le des a ese hombre. Lo que quiere. ¿Sabes quién es Yabuzan Cáctar? Un alza rafoglu. Un viejo amigo. Mi padre lo apreciaba. Pero no me interesa. Hay ciertos conflictos entre él y su hijo, Yabuz. Hijo de millonario secuestrado con una chica. Vuelve el heredero fugitivo. El principito dejó el castillo. Y ahora es enemigo del emperador. Eso ya lo sé. Dime algo que no sepa. El príncipe se casará. Mira. Pero dejémoslo por el momento. Porque necesito a un alza rafoglu. ¿Le llamamos? Esperemos un poco. Emir. Conocí muy bien al padre de Yabuz. El hijo es como el padre. Todos saben bien quiénes son. Pero nadie se atreve a hablar en voz alta, Emir. Yo sí. Yabuz Ancáctar. No es más que un cobarde. Es un pobre idiota que no vale nada. No sabes lo que estás diciendo. Ni sabes en lo que te metes. La policía lo dejó en libertad. No pudieron retenerlo ni una noche. Dime qué te hace creer. ¿Qué podrás hacerle frente? ¿Eh? Te involucraste en los negocios de Isan. Isan no tiene nada que ver, papá. Vas a dejar ese club de quinta y te olvidarás de todo. Regresarás a donde perteneces, Emir. ¿No tienes algo mejor que hacer? Usas esto para el chantaje. Pero... Sabes que no podrás. Saldré de aquí y regresaré a trabajar. Entonces haz lo que quieras. Unal, ¿qué fue lo que te dijo Emir? Olvídalo, Aizun. Él es tu hijo. ¿No es así? Tú sabes que no escuchas razones cuando hablas su terquedad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.